Fue lo de la visa y si me la probaron, estoy bien contento, voy a ir a Los Ángeles y voy a visitar Nueva York y voy a ir al museo de Rat Fink Si, a huevo, viva el Mantequilla, viva el Butters, estoy bien re que te contento, cabrón Voy a conocer a Mickey Mouse y a Tribilín Voy a ver todos esos carros que brincan y el museo de Rat Fink Que a toda madre, wey, todas las diferentes razas, los negritos, los güeritos, los chinitos A todos los diferentes modelos de seres humanos, wey, porque esos no todos los modelos llegan a México, eh Estoy contento, es como un triunfo en mi vida, así como que el gobierno dijo Bueno, pues si sirves para algo, hijo de tu puta madre, wey, te vamos a dejar pasar Estoy tan feliz Ay, cabrón, soy feliz, wey, estoy feliz